El cooperativo arrancó en el 2010, después que quedamos en la calle por el vaciamiento que hizo el señor Cinelli, que era el dueño de esta empresa, hizo un vaciamiento, quedamos tres meses en la calle. Se comenzó con la recuperación de la empresa, en ese momento éramos algo de 20, 20 y pico de compañeros. Ya nos habíamos formado como cooperativo, arrancamos como empresa recuperada, después ya pasamos a Lina, estábamos todo el día con el tema de los papeles. A partir del 2017 empezó una lucha donde teníamos que ir a la justicia, presentaron, nos llamaban, después ya vino en el 2000, hace tres años, cuatro años, no recuerdo el año, salió la sentencia final que teníamos que desalojar. En ese momento teníamos charlas con el Estado Provincial y Municipal, Municipal nos prometió un terreno, que está en el Parque Industrial 2, donde no hay ningún servicio. El terreno hasta el día de hoy está, nos dijeron este terreno, nos mostraron el lugar, todo, pero no hay servicios. Del lado del Estado Provincial nos permitieron que nos iban a ayudar a desalojar, llevar todo para allá y evitar que venga la policía, que venga la justicia y nos golpeen a nosotros, los compañeros. Ya sabíamos que se venía muy complicado ya con el tema de la inflación, los clavos, el alambre, todo lo que es el material que nosotros tenemos para trabajar, ya no alcanzaba, tenías que subir la jaula, el producto que hacemos nosotros, los galpones decían, no me podés subir tanto, a mí me están subiendo la madera, me suben los clavos, me suben el alambre, me suben el gasoil, me suben la nafta. Como podíamos la íbamos piloteando hasta que, bueno, ahora en febrero nos llegó nuevamente ya el definitivo que teníamos que irnos o irnos. Tenemos, justamente este miércoles, tenemos una charla, nos van a entregar supuestamente una llave y un galpón que estamos viendo a ver si nos sirve o no nos sirve, vamos a ver qué pasa. Desde la provincia no hay ayuda, desde el municipio no hay ayuda, y a nivel provincial nos prometieron que si no íbamos acá nos iban a ayudar para desarmar todo lo que son los dos galpones y hacer el traslado y después hacer una plataforma ya de 10x10 con algo en concreto. Estamos esperando que va a pasar el miércoles, en este momento estamos sin trabajar desde febrero, final de febrero, todo marzo, lo que va de abril, estamos sin un peso, entre los compañeros decidimos de las chapas que vamos bajando vender alguna chapa para poder venderlas o canjearlas o lo que sea por comestible o para tener una moneda. Y estamos al tanto de todo lo que se vino con el tema de los aumentos de la luz, ahora del gas, así que no sé qué va a pasar con este país. Nosotros queremos seguir trabajando desde el Estado Nacional, Provincial y Municipal, no hay ninguna ayuda, de la ciudad acá tampoco, del municipio tampoco, por ahora nada.